No entender puede alejarte de los tuyos. ¿Y si no fuera así? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahí va. ¡Cómo mola! Aún podemos mejorar. ¡Ah, bueno, es genial! ¿Y yo qué? ¿Tú? Un payasete. Así es, ¿eh? Chicos, chicos. Mujer, son jóvenes. Hay que entenderles. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. Esta semana visitamos Estella Lizarra. Vamos a conocer a sus supervecinos y supervecinas. Así que comenzamos. ¡Richard, que entre la careta! Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Muy bien, encantados de estar en la ciudad de Lega, en Estella. Y me has citado en la calle Curtidores. Yo no sé por qué. Bueno, en este punto confluyen varias partes que conforman la historia de Estella. Desde la Edad Media hasta la industrialización del siglo pasado. Tenemos el Camino de Santiago, que es esto que está aquí, importantísimo para la ciudad de Estella. La judería, la judería nueva de Estella, una de las juderías más importantes del reino de Navarra, al menos hasta 1498. Y luego, testimonios de la industrialización de la ciudad con el río Ega, por recurso natural también de la ciudad, industrial. Esto es un antiguo lavadero de lanas de 1796, luego convertido en curtiduría. Más, bueno, la presa del río, antiguos restos de molinos, trujal de aceite. Es decir, es un poco la quinta esencia de la ciudad de Estella, una especie de píldora de lo que es la ciudad de Estella. Hablabas de los peregrinos, hablabas del comercio. Todo ello ha dado vida a esta ciudad, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, sí, Estella tiene varios... Uno sería el comercio, los peregrinos, servicios religiosos, como era habitual en el antiguo régimen, e incluso la defensa militar, murallas, castillos, etc. Todo es parte de esa historia de Estella, que, bueno, nos enlaza casi mil años de historia. De hecho, de aquí a seis años será el milenario del primer documento escrito de la ciudad de Estella. En la calle Curtidores también se alojaron muchas personas que venían de fuera, en esta misma calle, para trabajar, ¿no? Creo que incluso se realizaban botas para los militares. Sí, en los años 40, a partir de una curtiduría familiar, que era lo habitual en Estella, se creó una gran fábrica que ocupaba un espacio que está justo un poquito más allá de donde estamos nosotros, una gran fábrica que se dedicaba a fabricar botas. Claro, en aquellos años no existían personales formados en ese tipo de trabajos y vino gente del sudeste de España, Albacete, en fin, de la zona donde se trabajaba el cuero, que todos conocemos cuáles son, evidentemente. Muchas curiosidades en torno a Estella que vamos a ir descubriendo en este programa de supervecinos. ¿Y tú eres un supervecino? Bueno, sí, un poco, sí. Porque has apostado por hacer rutas guiadas por la ciudad de Lega y también por demostrar que hay muchos restos arqueológicos, ¿no? Efectivamente, nosotros nos dedicamos a la arqueología y también a la comunicación desde ya hace bastantes años. Hemos ayudado a conocer el pasado de la ciudad de Estella y lo que queremos es también enseñar a las gentes actuales qué fue Estella y sus posibilidades de futuro también. Porque Estella tiene un rico patrimonio histórico y cultural también, y humano, por qué no decirlo también. ¿Qué te parece si accedemos a la Casa de la Moneda? Pues, adelante. Oye, esto es una hostería, pero antes se le llamaba la Casa de la Moneda. ¿Qué se acuñaba? No, no se acuñaba la Moneda. Sospechamos que en algún momento aquí se cobraba peajes, arbitrios, que se decían en Pamplona. Es decir, el que llegaba a la ciudad con productos de fuera tenía que pagar un pequeño impuesto para proteger el comercio de la ciudad. Era algo bastante vital. Por ahí es lo que sospechamos que sería la Casa de la Moneda. Como arqueólogo, cuando comenzáis a levantar todo para diseñar esta hostería, os encontráis con todo esto que aquí era donde se trabajaba la piel, ¿no? Sospechamos que algo antiguo tenía que haber, pero no exactamente que... Entonces, bueno, el encontrar los tinos, que hay unas grandes tinas rectangulares que tenemos aquí, que incluso se encontraron restos de zumaque, madera de zumaque en el interior, que se utilizaba para curtir la piel. Luego, los pequeños tinos circulares, que serían para teñir, no sé, para curtir animales pequeños, que antes se utilizaba conejo, gato, pequeños animales. Luego también pilas con cal, que también es necesaria para el proceso de curtido. En fin, plataformas reaccionadas con el río. Bueno, pues una arqueología industrial, que es lo que se denomina, que aunque sea del siglo XIX, es importante para el conocimiento de la ciudad, porque, de hecho, curtidurías antiguas, no medievales, prácticamente en Navarra, no nos consta que se conozcan. E incluso, además, ya con el trabajo de documentos escritos, hemos comprobado que esa pared que está enfrente nuestra es una de las murallas, de hecho, incluso por la zona, por el medio de la calle Subuno, está el portal, que llamaban el portal del degolladero, porque justo al lado estaba el matadero de la ciudad de Estella. Y ahora nos queda, pues, lo que es algo de los arqueólogos, una publicación escrita, que, bueno, eso cuesta un poquito más. Hablar es más fácil que ponerse a escribir las cosas. Pues nada, yo, si quieres, por un módico precio, te puedo hacer ese trabajo. Sí, pero eso, ahora, como se llaman los negros literarios, ¿no?, que se dice. Bueno, Miquel, vamos a atravesar el puente de la cárcel, que es uno de los puentes con los que cuenta Estella. Efectivamente. Porque, claro, pasa el río Ega por aquí. Sí, eso es. Estella está a ambos lados del río, y los puentes son necesarios, son vitales. Si no, la ciudad estaría incomunicada a ambos lados. De hecho, ahora vamos a pasar al barrio de San Miguel, desde el barrio de Curtidores y el barrio de San Martín. Y desde aquí se puede divisar un convento que ha tenido gran tradición. Sí, hay una vista del entorno de la ciudad de Estella muy, muy bonita. Ahí a la derecha están las ruinas de los castillos, la iglesia de Santa María Jus del Castillo, construida sobre la primera sinagoga de la primera judería de Estella, el convento de Santiago o de Santo Domingo, de los dominicos, hoy día residencia de la tercera edad, el santo sepulcro, San Miguel allá arriba, bueno, y el monte, Olivos, Zumaques, el monte, y a nuestras espaldas, el río Ega. Por aquí han venido muchos reyes, ¿no? En Santo Domingo y en el castillo vivieron los hebre, Carlos II, Carlos III, pero incluso Felipe II, en su visita, su única visita a Navarra, pernoctó en el Palacio de los Reyes de Navarra, y cruzó el río Ega por este puente de la cárcel, por su séquito, caballos, garrajes, carretas, en fin, carrozas lo habitó en aquel momento. Que, por cierto, fue dinamitado durante las guerras carlistas. Esto es, este no es el puente que pisó Felipe II, sino que es una restauración hecha en 1973, que les quedó un poquito empinada, un pequeño error de cálculo, es un puente muy bonito, muy espectacular, pero como puente resulta poco práctico. Bueno, aparte de las vistas que nos aporta, la Asociación de Vecinos del Barrio San Miguel, retomando una idea ya antigua, conscientes del valor que tiene el río, ha tenido el valor para la ciudad de Estella, por recuperar al menos una parte, en este caso un tramo, la margen izquierda, y hacer un pequeño paseo, paseo que es inundable, en invierno, en primavera se va a inundar, por supuesto, y que nos permite apreciar el río Ega a pie de río, y ver también esa Estella preindustrial, esa Estella tradicional, con las callejas que permiten a la gente de la parte del barrio acceder al río a coger agua, cuando no había agua corriente en las casas, o las casas que están adosadas al río, con sus puertas escaleras para coger agua, y también una serie de plataformas, como en la que estamos ahora mismo parados, que sirvieron para pequeñas curtidurías familiares, el cuero, el trabajo del curtido de cuero necesita mucha agua, la función es esta, acceder al río cuando no había agua corriente, el río Ega, que ha sido madre de la ciudad de Estella, le ha dado vida, pesca, había pesqueras, espacios agotados para pescar, molinos, industria, etc., y también ha sido un poquito madrastra, con algunas inundaciones fuertes, sobre todo una de las más grandes, en 1475, se llevó a 200 casas, y de ahí surge un fuero, que es el que hace que los jueves, desde entonces, se haga el mercado semana aquí en la ciudad de Estella. Se me estaba ocurriendo, que además de escribirte el libro sobre arqueología, igual monto una empresa de visitas guiadas, pero en barco. También se puede hacer, es una idea que habría que pensarla. La idea es mía, no me la quites. Es tuya. Y las embarcaciones las deberíamos dejar aquí, para visitar este rincón. Perfecto. Y las tratamos a los fresnos, que es el árbol que da nombre a la ciudad de Estella, Lizarra. Bueno, estamos en Tierra de Nadie. Esta sería la muralla del barrio de San Miguel, y este es el espacio entre ambos barrios, San Miguel y San Juan, dos de los cinco que tuvo la ciudad. Y ahora nos vamos a adentrar en la calleja del Chapitel, que es muy curiosa, unas casas antiguas, de ladrillo, altas, unidas por arquitos, que le dan un aspecto, bueno, pues un tanto pintoresco. Hay quien me lo ha comparado con Palermo o Génova, pero como no he estado en ninguna de las dos ciudades, pues no estoy seguro. También la comparan a Estella con Toledo. La Toledo del Norte, sí. Eso se decía antes, efectivamente. Por la cantidad de monumentos que tiene, edificios históricos, edificios, bueno, desde el siglo XV, pongamos hasta prácticamente el siglo XX. La verdad es que si es un rincón, pues es un poco peculiar, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Y para qué sirven estos arcos? Bueno, pues para sujetar las paredes de las casas en la calleja. Las otras se apoyan unas en otras, pero estas como están al aire, de hecho algunas están inclinadas, así se evitan que las casas se caigan. Si no, se caerían. Sí. Vaya. Sí, sí, se caerían. Nos hemos acercado hasta la Plaza de San Martín, porque aquí se puede divisar parte de la riqueza arquitectónica que hay en Estella, ¿no? Clásico y también huella de la Estella medieval, cuando aquí tenemos el centro, por decir, del poder de la ciudad. Tenemos a mis espaldas la actual oficina de turismo, antiguo ayuntamiento de la ciudad de Estella, a nuestra izquierda, la fachada lateral del Palacio de los Reyes de Navarra y luego, en lo alto de estas escaleras, San Pedro de la Rúa y el día de la Procesión de Fiestas de Estella es precioso. Venir aquí porque baja la corporación con la Reliquia de San Andrés, los lanzarís bailando en los rellanos. Y esto es el origen de la ciudad de Estella, a la sombra del Castillo de Lizarrara, surge una comunidad de franceses, francos, el barrio de San Martín, que va a dar lugar a lo que tenemos actualmente, la ciudad de Estella, en cuestión de 200 años, de esa pequeña comunidad, a la sombra del Castillo, junto con el Camino de Santiago, al que servían ellos. Bueno, pues pasa a ser una ciudad comercial con un amplio radio de comercio, Castilla, Aragón, etc. Una ciudad eminentemente religiosa, como eran aquellos tiempos. Sí, porque ¿cuántas iglesias y conventos hay aquí? En el siglo XVI, cuando la población no llegaría a los 6.000 habitantes, aunque es difícil precisar, pues se iba a tener siete parroquias con sus hospitales correspondientes, siete conventos, y luego una función importante para el Reino de Navarra, Estella como ciudad fortaleza, ciudad militar, con dos castillos, el Castillo Nuevo y el Castillo de Belméser, por la zona sur, que protege la ciudad y además controlaba a los judíos, que son parte de Estella. Los judíos vienen a la ciudad prácticamente a la vez que los francos. Hablabas de la judería, de los judíos, y creo que en esas excavaciones que estáis haciendo ha salido una joya que me la vas a regalar. Lo de regalar es más difícil porque es propiedad de patrimonio, pero bueno, te lo voy a enseñar. Es una lamparita ritual. Y que forma parte de esos restos arqueológicos que están saliendo a la luz. Es una lámpara, una hanukia, que se usa en la fiesta de Hanukkah, que es entre noviembre y diciembre. Rememora unos hechos del siglo II a.C., cuando milagrosamente encendieron las ocho lámparas con una sola ampolla de aceite. Entonces, generalmente son ocho lamparitas pequeñas y una grande, que es el depósito general, dos cada días enciende una lamparita. Es algo que identifica y que singulariza a Estella frente a otras ciudades del norte de la península. Y déjame la bolsita, que yo lo llevo a patrimonio. Vale, muy bien, lo llevo a este. Ya les diré. ¿Qué pasa? Gracias. A vosotros. Pau, Pau, mira, 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 mira lo que tenemos por aquí. ¡Ay, dulce, dulce, con lo que me gusta a mí! ¿Y qué son? Estos son las alpargatas, es un dulce típico de Estella. En el 1920 hizo Alfonso XIII una visita a Estella y cuando en Estella la gente se vistió un poco más especial y se pusieron alpargatas y a las alpargatas les pusieron cinta de colores que entonces se llevaban alpargatas pero desde luego en lo que no tenían era cinta de colores y a mi abuela se le ocurrió pues dice pues vamos a conmemorar la llegada de este hombre y vamos a hacer un dulce típico. Hicieron esto pues con estos moldes que vienen a tener un poco la forma de la alpargata. ¿Son antiguos? Estos moldes son desde entonces llevan con nosotros en la pastelería. ¿Los utilizó tu abuela? Los utilizó mi abuela, los utilizó mi padre, los utilizo yo y luego veremos quién los utiliza. Ahí se quedaron las alpargatas como un dulce típico de Estella. Importante para Estella pero también para Navarra porque en otras localidades se habla de la alpargata, ¿no? Por ejemplo, en Javier. Sí, en Javier que yo creo que empezaron a hacer cuando cerró la pastelería de Xavier de Tafalla que también empezaron a hacer. Lo que pasa que aquellos es un producto diferente porque esta nuestra es el hojaldre y está relleno con una crema de almendra y me suena que por ahí la hacen con crema pastelera pura y dura. En la pastelería Ángela se ve que en el escaparate que aparece la fecha en 1856. En 1856. Esto es... Mi mujer empezó buscando papeles a ver hasta dónde iba llegando un poco lo anterior, lo anterior, lo anterior y llegó a 1856 que era de una... de una familia y la última heredera como no tenía herederos mi abuela había venido de Ayo a servir, digamos, a su casa y la vio, fíjate tú, en aquellos años lo espabilada que la vio que esto era un comercio era una especie de fábrica de velas, confitería, ultramarinos, pastelería y aquí estaba trabajando entonces mucha gente y a mi abuela la vio capaz de dirigir este negocio y cuando se murió la dejó a mi abuela de heredera. En los diarios que mantenían venía la compra de azúcar que parecía como que no sé si la importaban directamente de América. tuvimos una vez en el escaparate un cuenco que un historiador cuando lo vio en el escaparate dijo en estos cuencos traían el azúcar de América. María. Entonces pues y luego pues el tema del café también se vendía aquí el cacao para hacer chocolate porque entonces no existía el chocolate como lo conocemos ahora y luego con la fábrica de velas pues imagínate hace 100 años lo que era esto que no había aquí ni bombillas ni nada y sobre todo en los funerales se utilizaban muchísimo 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 las velas estaban 24 horas encendidas en la habitación del fallecido y entonces se consumía mucha cera y bueno y del dulce pues siempre también ha sido una cosa interesante para casi todo el mundo. Mencionabas la alpargata que se realizó para esa visita de Alfonso XIII y el comercio también se viste de gana para celebrar la semana medieval. Eso es también es una semana que está cogiendo un auge espectacular en Estella se lo están currando desde la asociación de comerciantes viene muchísima 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 gente y otra super vecina es tu suegra que se llama mi suegra se llama María Jesús María Jesús que hace las banderas y María Jesús mi mujer hace muchísimos años estuvo de gerente en la asociación de comerciantes y entonces tiraba de todo lo que podía para que le ayudaran para que colaborar para hacer y entonces pues su madre cosía muy bien y la contrató entre comillas digamos pues para hacer banderas y ahora es la que mantiene un poco vivo la bandera las arregla haces nuevas y estas cosas. Pues mira por María Jesús me llevo estas alpargatas y me las como yo todas gracias que suerte he tenido habiéndote llamado después de tanto caminar espera, espera, espera no tires la lata ¿por qué no? es muy bonita hay que tirarla la papelera no hombre pero esta a mi me vale ¿cómo que te vale? pues que hago con la cien de latas ¿y cuántas tienes? pues más de dos mil ¿dónde vives? aquí cerca ¿te la quedas eh? sí, sí muchas gracias pero no la tires no, no, no a ver esa colección por aquí ¿dónde está? ¡hala! pero vaya habitación Fernando mi pequeña habitación estamos viendo que las has colocado hasta en el hasta en el techo no se ve no se ve de qué color es la habitación ni el techo ni nada esto es una obra de carpintería de cristalero de todo ¿no? y lo has hecho tú sí varios años poco a poco reformando aquí está el resultado ¿y cómo empiezas? de repente un día te da por los amigos sí de pequeño pues vas a probar cerveza a los amigos les gusta más les gustan las tostadas las negras y a mí pues no me gustan mucho empiezas con 20 latas las pones encima de la cama luego ya quitas unos libros y pones 50 ya te haces una bastantera medida y poco a poco crece, crece y cada año un poco más y cuando ya tienes un poco más de sitio pues amplías ¿y así durante 30 años? vas viajando te van trayendo los amigos la familia de viajes ahora por intercambio de internet que bueno si tendría tres habitaciones las llenaría oye ¿y qué tal la madre? la madre contenta ¿sí? ¿le gusta la habitación? me encanta bueno ¿qué tipo de latas tienes? ¿tienes algunas que sean muy curiosas que han venido de otros países? sí, de Japón tengo un sobrino que está en Japón me han traído de Egipto de Tailandia de Estados Unidos de Brasil muchas de Venezuela ¿ve alguna que para ti tenga un significado especial? no sé si te acuerdas ¿de cuál fue la primera? sí pues mira estas esta esta sobre todo estas yo bebía muchas de estas HBOM HBOM por aquí está la de la de los Simpsons y luego aquí están las joyas las joyas aquí están llenas las demás están vacías porque por el peso no podría sujetar el techo ni la estantería yo aquí dormía antes y dormías bien dormía muy bien dormía muy bien entonces por aquí por aquí sí que hay alguna llena aquí hay antiguas del año 70 del año 45 a ver ¿la podemos coger? sí del año 45 así venían las latas de cerveza esta está llena pues a partir de ahora te llamaré Fernando y te diré mira tengo unas cuantas latas de cerveza se traen las intercambio con otro coleccionista de otro país que va a hacer lo mismo y ya tengo latas de otro país y hay muchas personas en el mundo que coleccionan latas de cerveza muchísimas muchísimas más de lo que nos pensamos de refrescos y de latas muchísimas por el mundo y tiene en mente Fernando seguir ampliando esta colección de coches de latas de cerveza no ya no tengo sitio hombre yo creo que no habrá una habitación igual no no yo creo que es única qué te parece si me llevo esta lata que me gusta mucho y así comienzo esa esa muestra bueno yo había pensado por esta no si esa yo la iba a tirar me gusta más esta ¿esa? sí y mira para mi compañero Borja Lezao pues le voy a llevar un coche porque colecciona coches también coches también mira este ese me encanta uy Borja va por ti venga gracias Fernando bueno adiós Carmelo dígame hola muy buenas hola a ver encantada de conocer muy bien al artesano de Estella dos besos vale gracias tenía unas ganas de venir a este taller pues aquí estás porque lleva muchísimos años pues lleva la friurera desde el año 65 pero tu padre ya era carpintero era carpintero pero no trabajé con él trabajé con mi tío la sobrina luego claro luego pues las circunstancias de la vida pues me tuve ir a Madrid y cuando tuve la decisión que era mayor de edad pues dije oye que a mí no me gusta Madrid pastilla y desde el 65 estás en este taller ¿qué trabajos has realizado a lo largo de tu vida? porque creo que recorrías diferentes localidades para arreglar retablo pues estábamos hemos estado en Dicastillo arreglamos la la sacristía y creo que en algunas ocasiones incluso debéis que desmontar algunas piezas del retablo y traerlas hasta aquí ¿no? sí cuando era ya la cosa que había que cambiar piezas porque estaban podridas gabinetes arcas de todo arcas para incinerar y alguna me la compraba hasta cuando me muera yo quiero este arca hay gente que ya pide su arca sí, sí, sí ahora estoy haciendo una arca arca y hola ¿y eso qué es? esta soy esto es una tabla de luz aquí se ponía la vela esta es de estilo renacimiento pero esto había antes que estas hay ya te enseñaré ahí afuera hay unas que son de brujería estas se han usado pues prácticamente pues desde la prehistoria para quemar el mal de la persona pues mira esto es el taller antiguo aquí es donde empecé a trabajar siempre te has considerado un artista pero también una persona a la que le gusta recuperar todo ese trabajo que ha habido de nuestros antepasados hombre, sí me ha gustado investigador esto era una fábrica de curtidos el pergamino de las pieles para forrar libros pues se hacía en este taller hasta el virillo que ya el hombre había muerto y había también muchos carpinteros sí, había carpinteros pues cuando yo empecé con Padilla pues estaban 14 carpinterías 14 carpinterías ¿y para qué había 14 carpinterías? pues porque se trabajaba mucho el mueble de estilo castellano el gótico para Alemania para Francia para Bélgica o sea era un foco de cultura este ya muy grande o sea hasta hace pues unos 20 años que han seguido ya jubilando a la gente han dejado ya también de exportar aquí se sacaba pues un trailer o dos cada semana ¿y has enviado también a Alemania las Argi ¿cómo es? Arguisaiolas ¿las Arguisaiolas? bueno mira las Arguisaiolas se han mandado a todo el mundo Alemania, Japón a todos los sitios Alemania, Japón a todos los sitios te lo dices así te quedas tan tranquilo la Arguisaiola es una pieza que ya desde la prehistoria se usaba en los aquelarres en cambio para el bien era la Arguisaiola que era la silueta de la forma de la persona se quemaba con leña y la cera se quemaba para deshacer el mal de la persona y eso sigue hasta la Inquisición en la iglesia queman las brujas y entonces la costumbre que había de tener las Arguisaiolas en la casa pasan a la iglesia se tallan en el estilo de relacimiento y así han durado hasta nuestros días se han empleado en funerales en bautizos en pedregadas epidemias pestes eso ya se ha empleado es un taller de artesanía donde pasa todo el mundo al peregrino yo lo que he hecho aquí ha sido en vez de vender souvenir vender cultura de aquí sacada de la etnografía popular ¿Era importante la alfarería aquí en Estella? A principios del siglo pasado cinco alfarerías había el último en 1950 desapareció el 58 que era Martín Quinta Carmelo imagino que estar todos los días aquí en este taller en esta casa con tanta historia porque comentabas antes el tema de los pergaminos que aquí se hacían los pergaminos creo que además todos los libros de Aranzadi de derecho se realizaban sí se hacen aquí aquí de aquí lo único que recogí fue la herramienta que cuando se hizo en Estella un reportaje sobre el fumake que era una de las flores semillas ¡Ahí va! pero se había quedado con Usúa para hablar del fumake ¡Hasta luego Carmelo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! de los pergaminos de los pergaminos los estellicas, ¿no? ¿Y por qué sabes tú tanto del zumaque? Ay, amiga, porque me metí en la piscina de la tesis doctoral hablando sobre el paisaje industrial curtidor. No me digas tú muy bien cómo era aquello, pero bueno, algo tiene que ver que a lo mejor en casa lo hayamos vivido. Mi padre y mi abuelo eran guarnicioneros, que es un remio derivado de la industria curtidora, y pues, no sé, los planetas se alinearon y quisieron que yo me dedicase a estudiar sobre la industria curtidora de la ciudad. Actualmente existen dos industrias en la ciudad que, bueno, una de ellas ya está en un polígono industrial, que es Tenería Somea, y de hecho hace pieles, bueno, hace productos muy curiosos porque trabaja para la aeronáutica e incluso, como nos diría Javier Casas, que es un escurtidor que ha participado en todo el proceso de socialización, las pieles de allí están en la nave internacional espacial. Y la otra que nos queda, que es Curtidos Castejón, está cerquita del río, todavía se mantiene de manera más tradicional, pero tampoco utiliza zumaque. Desde aquí parte una ruta, la ruta del zumaque. La ruta del zumaque, sí. Una planta que viene de... Dicen que viene de oriente, ¿no? Que lo trajeron, pues eso, en aquella época, en el siglo X y siglo XI, para, precisamente, para esta industria. Sin embargo, hoy en día existen cartografías, ¿no? Que podemos ir buscando las especies. La encontramos en toda la zona del Mediterráneo, en Líbano, Turquía, Sicilia, toda esa zona un poquito más calentita, ¿no? Digamos, del Mediterráneo. Como decíamos, se inaugura una ruta, ¿de cuántos kilómetros? Son unos 13 kilómetros, dividido entre la ruta oficial, la grande, que es circular, que comunica en cuatro puntos con la ciudad. O sea, que cada uno puede elegir, digamos, las partes que recorre. Y luego tiene una pequeña variante, que es una joya, porque pasa por verdaderas zumaqueras, que, en este momento, ya se están tornando a colores rojizos, y es, como dice una de las vecinas que también participó a Sun Ruiz, es el Mar Rojo. Hola, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Como te decía, en esta ruta hay mucha gente que ha participado desarrollándola, ¿no? Y, bueno, tenemos a uno de los técnicos aquí. Estaba aquí un poco viendo a ver si estaban bien mantenidas las marcas, ¿no? Entonces, a lo largo de todos estos kilómetros, pues, iréis encontrando estas marcas, de color blanco y amarillo. Y, bueno, vemos que tienen este fruto, que es como una viza antigua, donde estos frutos, mira, probadlo un poquito. Tiene un sabor muy característico, ¿no? Es como pica-pica. Es como pica-pica. Y ahora... ¡Mmm, qué bueno! Y ahora te enseño que eso, sumac, es una especie que se utiliza muchísimo en la zona de Oriente, en Líbano, en Turquía, en toda la zona de la que hablábamos que el zumaque es autóctona, ¿no? Dicen que los romanos lo utilizaban en vinagreta y, bueno, hoy en día, pues, se utiliza para ensaladas y para condimentar otras historias. Siempre que venimos de paseo y haciendo la ruta, nos imaginamos cómo serían estas laderas de cultivo entre olivares, entre zumaqueras, ¿no? Y que hoy en día, pues, ya solo las encontramos en límites, ¿no?, de laderas y ribazos, ¿no? Y creo que la ruta también atraviesa por un punto muy llamativo, al que suelen venir muchas personas, ¿no? Sí, ahora un poquitín más adelante vamos a llegar a Las Calaveras. Hay que hablar bajito, ¿eh? Parque de los Desvelados. Parque de los Desvelados, no vaya a ser que alguien se despierta. Pasa tú primero, ¿eh, Diego? Tú el primero. Vamos para allá. Ala. Tú la segunda. Por si acaso. Bueno, pues ahora estamos llegando al Parque de los Desvelados. Esto, bueno, aquí a Las Calaveras como lo conocemos en la ciudad, ¿no? Bueno, tenemos aquí estas calaveras que surgen del propio suelo y esta es la obra de Luis García Vidal. Sí, Luis fue un artista que muy prontamente se fue a vivir a Brasil. Ahí estuvo trabajando con el andar, estuvo experimentando con el arte en el campo y en lo rural. Y de ahí se fue a vivir a París, en París estuvo trabajando en Montmartre pintando y ahí conoció a una mujer que extendía destellar. Fue cuando se vinieron aquí y en esta huerta que pertenecía a la familia, en estas tierras que pertenecían a la familia, empezó a desarrollar como su proyecto de vida, ¿no? Que era, bueno, pues un homenaje a su hermano que había fallecido, ¿no? Y como una especie de homenaje a la muerte y un... Y eran, pues esos son grandes calaveras que van emanando de la tierra, ¿no? Esa linde, ese ribazo, pues eso son todo, todo es una zumaquera, ¿no? Él construía todas estas calaveras con ramas de zumaque, ramas de zumaque entrelazadas que luego, pues, bueno, con una especie de malla las encalaba, ¿no? Y le daba, pues ese aspecto, esa expresión, ¿no? Terrorífica, ¿no? Ahí esa... Él estaba, pues haciendo como una representación a la muerte, una, ¿no? Pues un tributo, ¿no? A ella y al, pues tenemos ahí placas que dicen de cuando sea mayor, seré futbolista, si el destino lo quiere, ¿no? Pues es como un hoy estamos aquí, mañana, ¿no? O sea, no somos dueños de nuestra vida. Muchas gracias por esta visita. Ha sido un placer conocer una faceta diferente de Estella, de esta ruta que se acaba de estrenar. Así que gracias, chicos. A vosotros. ¿Vale? Y que venga la gente por aquí. Yo ya me voy, me voy otra vez a Estella, andando. Vale, un montón de kilómetros tienes de vuelta, ¿eh? Sí, sí. Sí, te tenemos una sorpresa para que vayas con energía. Cerraremos la ruta con una sorpresa. Ah, sí, me habéis traído un coche, ¡qué majo sois! ¡Más amidos! Pero vos, hay mucho más alegre en tu caminar. Bueno, y esta es la sorpresa que te traíamos, ¿no? Ah, mira el coche. Para que tomas energías, una cerveza, cerveza de zumaque. Pero, ¿qué me estás contando? Si esta cerveza yo no la conozco y mira que me gusta mucho la rubia. La rubia. La cerveza que llegó de Oriente. Edu, ¿te imaginabas que a raíz de la tesis de Usúa iban a ocurrir todas estas cosas en Estella? Pues no, hay una cosa detrás de otra y nos ha... Lo último es que, bueno, ahora somos cerveceros. A brindar. A brindar. Por el zumaque y por vuestro proyecto. Y por Estella. Hola, Kondo. ¿Qué tal? Muy bien. Pues yo estoy encantada de estar en la ciudad de Lega, en Estella. No me como para, ¿no? Es que tenemos una ciudad muy bonita. Y el alcalde también estará orgulloso de sus supervecinos y supervecinas. La gente aquí está muy comprometida, pues bueno, con que tengamos una ciudad bonita, que la gente la disfrute cuando venga y que sea viva, ¿no? Por eso tenemos esa suerte en la ciudad, que supongo que en otros lados también lo habrá, pero aquí es, yo creo que multiplicado por tres o cuatro, ¿no? Tenemos esa suerte, desde luego. Hay muchas historias relacionadas con el río. Creo que cuando el caudal empieza a subir hay gente que se fija en una barandilla, ¿no? En la bola de una barandilla para saber si va a tener que salir corriendo. Tanta tecnología que si los caudales, el caudalímetro y tal, nada. La bola de la barandilla está cubierta, peligro. Venga, a sacar las bombas y a poner los diques en las puertas para que no entre el agua. Son cosas de los pueblos y de las ciudades pequeñas que se van transmitiendo y son como el santo grial, ¿no? Esto es así y punto, déjate de caudalímetros. A mí la bola. Precisamente bajaba de arriba porque estamos con una empresa viendo cómo hacer un pequeño museo histórico de la ciudad en la parte de arriba para acabar de darle ya el contenido a todo el edificio y que sea, como te digo, el punto clave de Estella Lizarra en cuanto a turismo y a patrimonio. Hablando de turismo, voy a hablar con Marian, que además es voluntaria y que ha hecho mucho trabajo. Así que gracias por esta entrevista, Kondo. Y si necesitas a alguien que esté en el museo, pues me llamas. Vale. No, no, te lo digo en serio, ¿eh? Sí, sí, yo encantada. Lo tendré en cuenta. Y no me llevaré nada, ¿eh? Vale. Yo solo atenderé. Venga, a bur. A bur, Kondo. Hola, Marian. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Pues bien, aquí. ¿Sabes que igual te quito tu puesto de trabajo después de 30 años? Bueno, pues ya estoy a punto de jubilarme. 30 años de tu vida dedicada al turismo y has visto cómo ha evolucionado la ciudad de Lega, ¿no? Creo que cuando llegaste aquí no había nada. Vine a abrir por primera vez la oficina de turismo de Estella. Tampoco existía local para la oficina de turismo. Vinimos a los bajos de lo que es hoy el palacio que alberga el Museo de Gustavo de Mazzo, el Palacio de los Reyes de Navarra. En toda la campaña, que en origen trabajábamos solo medio año, no trabajábamos todo el año, en toda la campaña el primer año vinieron 8.000 personas. ¿Y ahora de qué cifras estamos hablando? 36.500, 37.000, 35.000, 38.000, los años más ágidos. Siempre lo que más se pide de Estella es el patrimonio monumental de iglesias, es decir, la iglesia de San Pedro de la Rúa, la de San Miguel, y bueno, Santo Sepulcro, pues la ofrecemos solo por fuera. Todavía no se abre, aunque sí hay una nueva fórmula de abrirla el último sábado de cada mes, que hasta ahora no se abría, con toda la fachada es la joya del Santo Sepulcro. Sobre todo es eso lo que se viene a buscar a Estella. Hay gente que viene el día del mercado, a hacer el mercado, que es los jueves, que está instituido desde el origen de la ciudad, a Estella se le dio todo desde la fundación del mercado semanal, los jueves, no tiene plaza de mercado municipal como tiene Tudela, por ejemplo, pero tiene mercado semanal los jueves. Entonces, el jueves es una tradición de los pueblos que vienen a pasar el día, que hoy es jueves precisamente, los pueblos vienen a pasar el día, compran ya las cosas en la ciudad, de paso se reúnen la gente de los valles, se van a comer juntos, y hay gente de las provincias limítrofes, sobre todo de Guipúzcoa, que organizan excursiones para venir a Jóves a Estella. En todos los sentidos hay que ser, dar una buena información, pero nunca decantarte en lo personal por nada, porque eso no se puede hacer, tienes que mirar todo desde la globalidad. ¿Te gusta el programa Supervecinos? ¿De la televisión? No veo la televisión. Qué fuerte. Bueno, eso lo dices para no tener que implicarte, ya lo sé. Hola Javier, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Encantada de conocerle. Igualmente. Al presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella. Y hoy estamos de rutas, porque acabamos de hacer la ruta del Zumaque, pero hay que hablar del Camino de Santiago aquí en Estella, porque le ha dado mucha importancia y mucha riqueza en aquellos años. Pues realmente así ha sido, porque verdaderamente el nacimiento de Estella, como ciudad, pues se debe a la influencia del Camino de Santiago. Claro, en aquella época el fuero de Estella, que concedió Sancho Ramírez, lo concedió prácticamente el mismo año a Jaca, a Sangüesa y a Estella. Como consecuencia del fuero, vinieron aquí muchísimos artesanos del sur de lo que hoy es Francia, entonces era Occitania, que vinieron, y además en esta zona por donde pasa el camino, aquí se instalaron... Por la Rúa. Por la Rúa. Entonces, claro, precisamente el nombre, pues vendrá de la Rúa. De la Rúa. Entonces, Rúa, la calle Rúa, y se instalaron aquí muchos que vinieron. ¿Y por qué vinieron? Pues muy sencillo, porque no pagaban impuestos. No es camino francés de los franceses, es camino de los francos. Entendiendo por francos la gente que vino aquí a instalarse, porque el rey dijo, y ustedes vengan aquí, les digo una casita pequeña, un huerto, y además no pagaban impuestos. Pues qué más quieren. Los navarros estaban al otro lado del río, en el barrio de Lizarra, y realmente hoy día le llamaríamos el barrio de San Miguel, y claro, pues estaban perfectamente amurallados y señalados una zona, de la otra estaban, pues de alguna forma, juntas, pero separadas. Y luego también teníamos a los judíos. Luego, además, los judíos. Los judíos, no sé cómo se las apañan, pero es que siempre aparecen los sitios donde empieza a haber comercio, empieza a haber movimiento económico, etc., etc., y aparecieron los judíos. Hombre, con anterioridad se hablaba que eran los que dejaban el dinero, ¿no? Sí, eran los que manejaban el dinero. Y además, claro, aquí estamos muy cerca del castillo, en el castillo en el cual los reyes de Navarra que tenían castillos en varios sitios, pero este era un castillo mayor, que era una residencia real. Y los judíos estaban muy cerquita. ¿A quiénes se interesaba? A los dos. El rey, porque si necesitaba dinero, le decía, oye... ¿Prestamistas? Prestan un poco. Y los otros, porque decían, bueno, ¿sabes qué? Protégenos. El barrio que hoy día es el más central, que es el Valle de San Juan, entonces allí ya se mezclaron, porque ya no cabían. No cabían aquí los francos, sino que había en el Valle de San Miguel los navarros, y claro, pues se desarrolló la ciudad para ella, al final hubo una legislación única para todos, mucho más sencillo. Y ese fue, claro, el fuero de Estella en su vida, pues fue, yo creo, el impulso más grande que ha recibido la ciudad en toda su historia. Hablábamos de los franceses. Sí. Dicen que en París se fundó la primera asociación del mundo del Camino de Santiago, pero yo creo que fue en Estella, y fue aquí. Como asociación relacionada con Santiago fueron los de París. El año 1950 la asociación se llama Les Amis de Saint-Jacques de Compostelle, o sea, los amigos de Santiago de Compostelle. Y, lógicamente, siendo una asociación de una ciudad grande y muy cultural, pues están, su principal actividad es el culto a Santiago y actividades culturales. En varios casos se las pintan solas en París. Sin embargo, la de Estella, que se creó el 27 de marzo de 1962, o sea, 12 años después, esta fue la primera que tomó el nombre de Los Amigos del Camino de Santiago, del camino. Porque incluso el año 1960 se creó la primera credencial del camino. Dicen, ¿y ahora qué hacemos? Muy bien, ya nos hemos creado, ya estamos. Bueno, pues hubo, había que recorrer el camino. Y, por lo tanto, se fueron, pues prácticamente alrededor de un año después de la creación, tres personas, una de ellas, Jimeno Curio, que es un personaje perfectamente conocido en Navarra, Antonio Roa, que fue nuestro segundo presidente, anterior presidente, ya fallecido, y una persona, Jaime Guaras, de Estella, que es el único vivo, se cogieron un carro y una mula y vamos por el camino. ¿El apoyo de quién vino? Pues del primer presidente, que era Francisco Beruete, que era, además, secretario del Ayuntamiento, mandó no sé cuántas cartas, pues a los párrocos, a los alcaldes y demás, y a los gobernadores civiles, porque en aquella época, si ven a tres personas que van con un carro y una mula, vestidos de peregrinos, andando por ahí, ley de vagos. Pues metían a la cárcel. Claro, ley de vagos y maleantes. Lo primero, uy, ¿esto qué están haciendo? Pum, cogerlos y al trullo. Hace 30 años, ¿cuántas personas podían hacer el Camino de Santiago y pasaban por Estella? Por muy pocas. Al año, pues la verdad, no tengo en ese momento muchos datos, pero podían pasar por aquí, pues, 100, 200. ¿Y actualmente? En el arreglo municipal que nosotros regentamos, el año pasado han sido, pues, unos 18.000. Si sumamos los otros albergues y demás y tal, pues seguramente estaremos hablando de 30, 35.000 personas que han pernoctado en Estella. Esa es una muestra de lo bien que lo habéis hecho a lo largo de todos estos años. Muchas gracias, sois unos supervecinos y nuestro homenaje a esta pequeña asociación que ha abierto el camino a muchas otras a nivel nacional y mundial. Y los parisinos, ya veremos si fueron los primeros. Sí, sí, fueron los primeros. Tenemos muy buenas gracias. Pero como no nos ven, como no nos ven, no, decimos que nosotros hemos sido los primeros. Gracias, Javier. Ya, pues. Muy buenas, Francisco. Muy buenas. Encantada de conocerte. Paula, igualmente. Bueno, estamos en esta tienda que tiene más de 100 años de historia, ¿no? Esto lo fundaron mis abuelos, Icanor, que se llamaba Ile Juana. Qué nombres, ¿verdad? Sí, bonitos. Ahora se están recuperando muchos de aquellos nombres. Y nosotros, pues, descendemos de Arroniz. ¿Y cómo se instalan tus abuelos aquí? Pues mi abuelo vino a Estella y realmente, pues, no le gustaba el pueblo. Y económicamente estaban bien. Entonces, mi abuela, que descendía de Arroniz, pero nació en Madrid, era como más avanzada y tal, y entonces decidieron montar una tienda. Una tienda que... De tejidos, que entonces era tejidos, no había confección prácticamente. Aquí las mujeres venían a comprar esas telas con las que se confeccionaban todos los trajes. Y luego, pues, lo que sí vendíamos era mucho traje de caballero. Tenemos marcas inglesas, marcas tamburini, que era muy famosa en Cataluña, Colomer, esas marcas, sí. Pero eso desapareció porque los tiempos han cambiado, entonces no hay sastres. Nosotros en tiempos tuvimos cuatro sastres trabajando, nosotros. Para el Corpus quería estrenar un traje. Y eran así. A ver qué lleva el traje mejor en el pueblo, ¿no? Esas bogadas que se hacían. Pero siempre se estrenaba para Semana Santa, para tal, había unas fechas señaladas que siempre se vendían más trajes. Se hacía una venta ambulante, que se dice, entonces visitaban diferentes zonas, ¿no? Pues, yo recuerdo de que mi padre, pues, que iban a San Sol, a Torres del Río, iban a Aras, que ya sabía dónde estaba, con la Muga de Logroño. Y toda esa zona, y Sesma también iban. Entonces, ellos quedaban con una persona siempre en la misma casa, que le pagarían un alquiler por estar allí o lo que sea. Ah, y se instalaban durante un día. Estaban un día, y entonces la gente iba con muestras, tomaba medidas, y la semana siguiente volvía con el traje, con las primeras pruebas. Y así se funcionaba. ¿Tenía todo el mundo dinero para comprarse un traje? Pues, mira, yo le he oído a mi padre contar que a veces tenían un trueque que cambiaban por ciertas, pues, por un saco de alubias, se compraban por no sé qué. Fíjate, lo poco que ganaba un dependiente, que le voy a contar a mi padre, entonces estarían enfrente, que se quedaban a dormir debajo del mostrador. ¿Aquí debajo? Sí, sí, sí. Había un baño, pues, para no pagar pensión, porque, claro, los sueldos eran miserables. Y esos astres venían de fuera, claro, algunos. No, esos eran los dependientes, los astres eran de Estella, todos. Y los dependientes venían de fuera y dormían ahí. Pues, normalmente, pues, eran de algún pueblito, de tal, y por no pagar la pensión, ahí dormían. Bueno, Francisco, muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Venga, hasta como queráis. Le voy a llevar unas cuantas camisas para mis compañeros. Que son muy bonitas. Bueno. Hola, Domingo. Hola, buenas noches. ¿Puedo pasar? Sí, sí, sí. Sí, encantada de conocer a este vecino de Estella, que ha publicado estos libros. Algunos son estos, siluetas de Estella, Estella en imágenes para el recuerdo, porque, Domingo, eres una enciclopedia del patrimonio inmaterial. Vas recuperando expresiones, historias que han sucedido aquí. Has plasmado en instantáneas desde el año 60, cuando casi nadie tenía una cámara de fotos, ¿no? Sí, y he colaborado en la revista de Estella, de fiestas, también, todos los años poniendo... Las efemérides. Todo lo que ha ocurrido durante el año, lo más, que me parece a mí, más importante, ¿no? Y ello se consigue porque a Domingo le conocen en Estella, porque lleva una libreta y va apuntando todo. El apuntador, podemos decir, que es... Esto ya está apuntado, que no es lo mismo. Un siglo y pico. O sea, del siglo 1900 hasta el 2000. Siempre escribe todo lo que sucede cada día en Estella, ¿no? Sí, sí, lo apunto todos los días. Y también se ha dedicado a hacer fotografías de Estella. Sí, sí. Desde el año 1958, más o menos. Bueno, primero fui carpintero. De los primeros de 14 años o así, de carpintero. Luego me pasé... Cuando mi hermano se fue a la mili, trabajaba en las oficinas de la Estella de aquí, incluso antes llevaban unos asientos arriba, en la vaca, le llevaban a la vaca, unos asientos arriba, sentados. Y cuando llovía había un toldo, y una vez había una caja de muertos, vacía, que la llevaban a algún pueblo. Y llovió y se metió uno dentro. Se metió dentro y cuando acabó de abrir la tapa, ¿llueve o no? Y sacaba todo el día, y alguno se tiró al lado. Mi contadino, esa no la vio. ¿El padre tuvo que irse a Francia? Sí, tuvo que irse a Francia. Se conoce que estaba cuando estaba en Cataluña, en Mataró, donde estábamos nosotros. Se conoce que estaba en algún sindicato de esos que eran contra lo normal, el régimen, y estuvo que irse a Francia. Y ahí tenía un hermano, y estuvo allí hace unos años, hasta que se murió. Y así la vida. ¿Y cómo vivió Domingo la ausencia de su padre? Pues nada, con mi madre, que era muy trabajadora, pues ya nos la arreglábamos. Cuando empezó mi hermana a trabajar y luego empecé yo, pues bien, nos saldamos bien. Mi madre se dedicaba a costurera por las casas, y entonces conocíamos a muchas familias. 13 de marzo de 1968, comienza el desguace de cables, vías, etcétera, del ferrocarril de Estella-Vitoria. Uy, mira, 30 de noviembre, se abren al público unos retretes en el edificio de la estación. Domingo, que ya he terminado de trabajar. Pues ya está. Sí, ya hemos cumplido 48 minutos, así que... ¿qué te parece? Ya está bien. Si me pongo cómoda y me sigues contando más historias acerca de Estella, ¿vale? Y luego me pongo a ver fotografías que tú mismo has revelado y que te han pasado los vecinos. Cuéntame historias, cuéntame. Venga. Espera, que están en orden, no te creas. Si están en orden. Ahí va, a ver si te las desordeno, ¿no? Las importa. Y las hemos liado. Las ponemos así, por si acaso. Estas son reproducciones de fotografías que me dejaban. No entender puede ensombrecer tu expresión. ¿Y si no fuera así? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahí va. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. ¡Esto es lo que nos ha dejado! 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 ¡Esto es lo que nos ha dejado!